Le comento que regresa tranquilidad y confianza a Tamaulipas. Ve a usted. Ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa, durante el abanderamiento del 105 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobernador Egidio Torrecantú sostuvo que la Estrategia Integral de Seguridad Pública está dando resultados muy alentadores y privilegió la voluntad comprometida de los tres órdenes de gobierno. La presencia de las Fuerzas Armadas está regresando la tranquilidad y la confianza en nuestra gente. Estamos en el camino correcto y nada nos ocupa más que la tranquilidad de las familias. Nada nos importa más que ver a las comunidades recobrar la armonía social. Por su parte, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, dijo que la apremiante situación por la que pasa el país demanda una respuesta ética, política y moral por parte de las diferentes instancias gubernamentales. En tanto, Torrecantú dejó en claro que nada es más importante que recuperar la armonía y tranquilidad social. Por ello, en Tamaulipas se está actuando con decisión y se tiene rumbo en el camino correcto. Estamos actuando con decisión para lograr el Tamaulipas que todos queremos. Reiteró el gobernador frente a Calderón Hinojosa durante la ceremonia en las nuevas instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en este municipio fronterizo de Mier. Torrecantú detalló la manera en la que el gobierno de Tamaulipas está enfrentando a las bandas criminales, buscando recuperar la fortaleza en las instituciones y la recomposición del tejido social. Iniciamos una estrategia integral para la seguridad pública, justicia y legalidad que busca la refundación y el fortalecimiento de todas las etapas del proceso, desde las funciones de la policía preventiva hasta la impartición de la justicia y la ejecución de penas. Juntos, iniciamos la construcción de tres nuevos campos militares. Uno, aquí en Ciudad Mier, que hoy celebramos su abanderamiento. El segundo, en San Fernando, que estará concluido a finales de este mismo mes. El tercero, en El Mante, cuyo inicio de funciones será en el mes de marzo del 2012. Adicionalmente, se amplió el campo militar de Matamoros y se donaron los terrenos requeridos para los puestos de vigilancia en Cruillas y Jaumave. Señor presidente, licenciado Felipe Calderón, los tamaulipecos, estamos muy agradecidos por el respaldo de su gobierno en las tareas de seguridad pública. El reconocimiento de Torrecantú fue extensivo también al personal y mando de las Fuerzas Armadas del país, en especial al secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, así como a la Policía Federal Preventiva. De igual forma, al señor general secretario y a todos quienes integran las Fuerzas Armadas, mexicanos comprometidos, gente de palabra, personas que como a nosotros los esperan en casa y los aguardan orgullosos de la noble tarea que realizan, les expreso el reconocimiento y respeto de todos los tamaulipecos. El mandatario estatal aseveró que solo con la unidad y fortaleza de todos, Tamaulipas seguirá siendo orgullo de todos y de México.